Carlitos es un niño de 6 años y tiene síndrome de Down. Sin embargo, este padecimiento no le ha impedido realizar actividades como jugar e interactuar con niños de su edad, gracias a la estimulación temprana que ha recibido. Por su parte, Mario Pérez Martínez, padre de Carlitos y presidente de la Fundación Corazón Down, aseguró que recibir la noticia de que su hijo nació con este padecimiento fue muy difícil, pero la necesidad de contar con un espacio para el desarrollo de su hijo lo inspiró a establecer la organización cuyo objetivo es lograr que los niños con este síndrome sean independientes. La verdad que la noticia cuando te la dan, llámese en una institución pública, en una institución de gobierno, como se llame, sector público, te dicen, ¿sabe qué? Pues hijo nació con síndrome de Down y la verdad que es un shock impresionante, impresionante y los que hemos pasado por esta situación, pues no tenemos a dónde acudir, a dónde estar. Cuando mi esposa y yo platicando nuestra experiencia que nosotros tuvimos, le decimos, ¿por qué no hacer un proyecto en el cual podamos apoyar a estos papás que vienen atrás de nosotros y ayudarlos en ese proceso? El dolor no se los podemos quitar porque indiscutiblemente no se les quita. ¿Qué es lo que hace la Fundación Corazón Down? Acorta ese proceso, porque yo siempre le he dicho, un niño con amor, un niño con atención, un niño aceptado, la rehabilitación va a ser más rápida y más pronta. A cuatro años de que esta organización abriera sus puertas al público, el lugar ha crecido, pues ya cuenta con espacios adecuados para dar terapia a los niños. Y es que inicialmente se creó para que los padres con hijos que tuvieran síndrome de Down recibieran apoyo e información, así lo aseguró el presidente de la Fundación. Gracias a una terapeuta que se nos acercó hace año, año y medio, en la cual nos decía, oiga contador, ¿y por qué no dan terapias en la Fundación? Es que no tenemos instalaciones, o sea, no tenemos cómo hacerle. Entonces, ella nos dijo, pues mire, ¿por qué no busco un espacio? Yo me adecúo y todo eso. Y ahí es como nace el otro proyecto de dar. Actualmente nosotros damos cuatro tipos de terapias diferentes aquí en la Fundación. Terapia física, terapia ocupacional, lectoescritura y terapia de lenguaje. Nosotros queremos una inclusión, queremos ser integrados dentro de la comunidad, porque desgraciadamente años anteriores no existía este tipo de integración. Los niños normalmente los escondían, pero era por falta de información, era por falta de terapias. Un niño que recibe una terapia de estimulación temprana es un niño que tiene muchas posibilidades, 100% de posibilidades de ser independiente el día de mañana. El niño con síndrome de Down hace todo lo que hace un niño normal. ¿Cuál es la diferencia? Que el niño lo va haciendo más lentamente, más lentamente. Otra característica de nuestros hijos es que ellos no aprenden a través de dar la orden o de escuchar, de entender. Ellos aprenden a través de la vista. Un niño Down aprende mucho a través de la vista. Él ve lo que uno está haciendo, inmediatamente te imitan. En el caso de Carlos, si Carlos ve que yo saludo a alguien con la mano, lo primero que hace Carlos es darte la mano. Entonces son niños que hay que tener cierta capacidad, capacitación para poder ayudar a los niños Down. Y qué es lo que estamos haciendo dentro de la Fundación Corazón Down. La mayoría de las madres que tienen hijos con síndrome de Down aseguran que a menudo sufren rechazo social y discriminación por parte de las instituciones educativas, quienes cierran sus puertas a niños con este padecimiento. Los retos, otro de los objetivos que tenemos como Fundación es que nuestros hijos sean integrados a la sociedad, sobre todo en la parte educativa. Aquí hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública, al IEPO, al Gobierno del Estado de Oaxaca, a que volteen a ver a la discapacidad en los diferentes centros educativos, porque nos están discriminando. Y no nos están discriminando del síndrome de Down. Yo creo que les da miedo incluir a un niño especial dentro de la escuela. Hoy tenemos muchísimos problemas porque no nos están aceptando en escuelas primarias, no nos están aceptando en escuelas de preescolar. Carlos desde los dos años de edad fue aceptado en el Sendy número 2 y la verdad que tú puedes interactuar con Carlos si es un niño súper independiente, súper seguro, súper sociable, pero esto es gracias a la integración que ha habido por parte del Sendy número 2 para atención para con Carlitos y Carlitos hoy es súper independiente. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.